Hola, buenas noches. Por los últimos años, grandes cantantes han formado parte del éxito de las telenovelas, películas o series de televisión. Los que anhelan ganar el premio hoy en esta categoría son... Tema de telenovela, película o serie de televisión. Hasta que el dinero no se para. Amarte a la antigua. Pedro Fernández. Amarte a la antigua. Enamoro, Enrique Iglesias. Los exitosos seres. Local, Alex Sinti. Corazón Sardar. Enamoré de mí. Chayana. Dos son tres. Amigo con Tana Paola. Yo soy tu amigo fiel, Alex Sinti. La rosa del premio Oye 2010 es para... Enrique Iglesias. Cuando menos me los veo de la voz. Se me tiene tiempo. ¿Qué? Que yo hablo, bueno, yo hablo ya. Yo hablo. Pues a nombre de nuestro productor Carlos Moreno, de toda su producción, de todo el elenco de Cuando Me Enamoro, De nosotros que estamos aquí De Enrique De Juan Luis Guerra De todos ustedes Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias Por este premio Muchas gracias